Niña, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No lavo... ¡Mira, niña! ¡Detente! ¡Niña! ¿De dónde se metió esta niña ahora? ¡Mira, niña! ¡Detente! ¡Mira, niña! ¿Qué estás haciendo? ¡Abre esa puerta! ¡No! ¡Mira, le voy a decir a tus padres que me paguen la bebida que me botaste! ¡No, por favor! ¡Tienen que ayudar a mi hermana! ¡Ya está en peligro! ¿Qué tú estás hablando, niña? ¡Vamos, vamos! Y ahí te vas a quedar tranquilita. ¿Me estás escuchando? ¡Ay, no! ¡Ya llegaron! ¡Eres nuestra única esperanza! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Es que no quiero hacer más esto! ¡Esto es que me pones a ser asqueroso! ¡Mira! ¿Tú no quieres hacer dinero? ¿O quieres seguir viviendo en la calle? ¿O quieres seguir dándole una mala vida a esa mugrosa pequeña que tienes ahí? ¡Dime! 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 ¡Lo tienes que hacer! ¡Sí o sí! ¿Me estás escuchando? ¡Si quieres, te quiero! ¡Regálatelo tú mismo! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡Tú no vas a arruinar el trabajo de mi familia! ¡Me estás escuchando y ya lo sabes! Así que te vas a arreglar porque tenemos muchos clientes esperando. ¿Ok? Y todo lo que digan ellos. Y si no te vas a ver más feo. ¡Vamos! ¡Levántame! ¡Vamos! Tengo que hacer algo para ayudarlas. Y ahora esta niña que se hizo. ¡Ay Lupita! ¿Qué haces aquí? ¿Quiere salvarte? ¡Ay no! Ya nadie me puede salvar. Yo estoy condenada a esto. Así que mejor vete, ¿sí? Anda, vete al otro cuarto y escóndete. Yo no, pero traje a alguien. ¡Sí! Estas mujeres me van a volver locos. ¡Ángela! Escóndete. 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 ¡Ángela! Lo estaba esperando, don Roberto. Muy bien. Ya la chica está lista. Pero yo quiero ver a la princesa, no a la fiera. Bueno, es que en realidad a nosotros los hombres nos gusta esa actitud de las mujeres. Esa fiera. Pero bueno. Ya estamos listos. Todo está conversado. No hay ningún tipo de problema. Bueno. No hay que perder tiempo. Eso. Pero un momento. Primero lo primero. Así es que me gusta. Vamos. Adelante. Ángela. Reconoces a esta persona que está aquí, ¿verdad? Es don Roberto. Uno de nuestros clientes fijos. Así que, a partir de ahora, necesito que hagas todo lo que él te diga. Ok. Está bien. No quiero quejas. Los dejo solo. Que disfruten. Muchas gracias. Bueno, Ángela. Vamos a terminar lo que empezamos. Así que, pórtate bien. ¡No le hagas daño a mi hermana! ¿Y ella quién es? Ay, Lupita. Te dije que no salía así. Por favor, escóndete y no da ruido. En mi caso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡No voy a permitir que le sigas haciendo daño a mi hermana! ¡Sebastián! ¿Me puedes explicar? ¿Qué hace esta niña aquí? Disculpe. Ángela. ¿Qué hace esa niña aquí? Ya, ya. Lupita se va a ir. ¡No, no, no! ¡No aguanto más! ¡Devuélveme mi dinero! Tranquilo, señor Roberto. Envía a la niña el cuarto. Lupita. Por favor, vente al cuarto, ¿sí? A silencio y no salgan. Anda, por favor. Así me gusta. Cuando obedece. Ve, Sebastián. ¡No quiero más interrupciones! Tranquilo, don Roberto. Ya no pasa nada. Todo está bajo control. ¡Por favor! A ver si los dejo solos. Ya. Estoy perdiendo mi paciencia. Así que te vas a portar bien. ¡Muy bien! Listo. Ya te puedo decir. Niña, ¿dónde estabas metida? Abre esta puerta. Niña, yo no voy a ir a ningún lado. Yo las voy a ayudar. A ti y a tu hermana, vamos. ¿De verdad? Sí, sí. Esos patanes tienen que pagarte por todo lo que están haciendo. Vamos. Mira, sinvergüenza. ¡Quítale las manos de encima! ¿Quién es usted? ¡Tu poder pesadillo! Dime, ¿te hizo daño? Gracias. Gracias por ayudarme, la verdad. Lupita, lo hiciste bien. Buscaste a alguien para que nos salvara. No te preocupes. Que ya más nadie te va a hablar de ti, ¿sí? Dale gracias a tu hermana. Sí, está bien. Pero... Falta alguien que... Sebastián. Él es el que... Contrasta a toda esta gente para que me hagan daño. Debes estar por venir. Lupita. ¡Ángela! ¿Quién es este tipo? ¿Quién soy yo? Yo soy un hombre de verdad que te va a poner en tu lugar sinvergüenza, mira. Mucho cuidado con lo que tú haces. ¿Qué tú haces aquí? ¿Aquí? Ayudándola. Porque me di cuenta de todo lo que estás haciendo con ella. Estás a... de ella. Y aquí están todas las pruebas de las cochinadas que estás haciendo. Vida. Cálmate. Y aléjate. Porque yo puedo llamar a la... Y no sabes el problema que te pueden meter. Ya yo me adelanté. Yo llamé a la... Sinvergüenza. Y dale gracias a Dios que no estás en mi barrio. Tranquila, ¿sí? Ya yo me encargué de ello. Ya nadie te va a hacer daño. Gracias, de verdad. Si no hubiese sido por ti y por mi hermanita, no sé qué hubiera pasado conmigo. Él siempre hacía esto. Llegaban muchos hombres y me hacían mucho daño. Por eso estoy así toda mal... Pero gracias. De verdad, gracias. No te preocupes. Todo el mérito lo tiene tu hermanita. Ella fue la que me trajo hasta aquí. Sí. Te soltaste ser todo el superhéroe. Tu casa debería ser un lugar seguro para ti y toda tu familia. Así que si te encuentras en algunas de estas situaciones, sabes que no estás sola. Puedes buscar ayuda. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa. Pertenecen. Pertenecen. Trabajó. No. ¡Nos vemos! Gracias.